Te voy a preguntar ahora de Paolo Guerrero. Hay un dato que tal vez no lo conoces, pero en 2002 ustedes jugaron con Peñarol, un amistoso contra Alianza Lima, el 20 de enero. Se llamaba la Copa El Gráfico. No sé si te acordás, haciendo memoria. Sí, sí, me río. Ahora te voy a contar por qué me río, porque me vino a la memoria de algo. Muy bien. En ese partido debuta Paolo Guerrero y de ahí se van los dos a Alemania. Alemania. Aquel duelo terminó 2 a 1 y bueno, ustedes los dos se fueron de ahí a Alemania. Contame la anécdota y de ese partido en particular. Bueno, él era un chico muy joven, jovencísimo. Yo ya estaba más hecho, venía de jugar el Mundial y fue una gira que hicimos por Perú con el Peñarol, ese que te hablaba, que para mí tenía características como para ver si podíamos haber logrado algo más importante en esa Copa Libertadores que se jugó después. Eso fue una gira que hicimos de esas que se hacen de pretemporada con Gregorio. Y no, me acuerdo de esos partidos porque Gregorio había dicho que lo único que les pido es que no haya roces fuertes, que no haya lío. Y creo que, no sé, en todos los partidos que jugamos hubo expulsado, hubo lío en alguno. Siempre haciendo caso. Después con vergüenza, lógico, en el vestuario, ¿no? Pero no, me acuerdo de ese guerrero muy, muy nuevo, que por ahí era más predecible, pero que no se entienda mal, se le veían las condiciones, pero claro, no tenía la experiencia que después adquirió. Entonces era más predecible, te avisaba para qué lado iba a girar o cuando iba a hacer algún movimiento. Luego yo ya lo enfrenté en Hamburgo y era otro completamente. Ya era letal, como se dice. Ya no te daba dos chances. Si tenía uno, te la mandaba a guardar y estaba en los 90 minutos siendo un azote para el rival. Ya había crecido en edad, había crecido fútbolísticamente y todo. Ni que hablar ahora en la selección o en el Inter, ¿verdad? No, ni hablar, ni hablar. Hoy creo que, así como Farfán ha tenido un crecimiento enorme, creo que Guerrero es el símbolo de esta selección de Perú, ¿no? Y con eso ya es decir mucho, ¿no? Creo que es el bastión. A partir de él, con lo que hace él, lo que demuestra, los demás jugadores saben que menos que él lo pueden hacer. Entonces es un líder, yo lo veo así.